Evidentemente hoy empieza a andar, ya he estado con aquellos que se han apuntado por primera vez y lo único que tengo que hacer es que se animen más socios a participar en este deporte que es jugar al fútbol andando de forma y manera que para las personas de cierta edad sirva de diversión, de entretenimiento y de hacer deporte que es sano. Fútbol andando es una gran iniciativa que permite a las personas mayores practicar un deporte, el fútbol, siendo este adaptado para ellos. La principal y particular diferencia que tiene es que es un fútbol que se disfruta andando. Fútbol andando les aporta a las personas mayores estar activos, invertir en su propia salud y estar ilusionados. Y tener el escudo Sasuna en el pecho, la verdad que va a ser una experiencia inolvidable para ellos. Realmente cuando empezó futboleando, pues empezó en octubre, noviembre de 2019, paramos en febrero de hace dos años por la pandemia, a primeros de marzo, febrero, primeros de marzo y ahora hemos vuelto a retomar hace un par de meses. Esto ya supone el sumo. Bastante es que lo tengamos que hacer ahí en Tajonar donde entrenan normalmente, pero hacerlo ya aquí donde se juegan los partidos de verdad, pues ese es bueno. Para mí supone un poco el socializar con otras personas. Estamos un grupo muy majo de 12 personas, entre hombres y mujeres, y la realidad es que a mí me gusta el fútbol y que sí, lo de ir andando con el balón, pues te cuesta un poco, pero el tipo de ejercicios que hacemos antes de y después de, de preparación, de calentamiento y de relajación, son muy buenos. Los monitores que tenemos son ideales para eso. ¡Gracias!